Mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me tienen ya, pero si tú no los detrás. Volvemos al escenario del anfiteatro Cocomarola para seguir presentando las revoluciones de Araberá y la historia sitúa al público en el año 1910 en territorio mexicano. Los colores de su bandera tiñen de verde, blanco y rojo toda la escena, verde de esperanza, blanco de pureza y rojo de la sangre derramada de sus héroes. Un lugar convulsionado por conflictos sociales, campesinos despojados de sus tierras, luchas y revueltas. Una revolución sangrienta en la que no faltan el pueblo indígena, los campesinos y los revolucionarios. Personajes como Pancho Villa, Adelita, Frida, Calo y la rancherita conviven junto a las tradiciones mexicanas representadas por los araberacitos, el ala futura de la comparsa, artesanías, músicas y mariachis, danzas y fiestas populares. La revolución triunfa marca un hito en la historia del mundo y el festejo se refleja en los carnavales de Corrientes. ¡Alegre me decía, que alegre me decía, que voy a hacer los calzones! Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no hay tequila. Una nueva revolución, la Bolchevique, en la lejana Rusia, en 1917, con todos los comparseros del rayo personificando la geografía del lugar, la corta y la fastuosidad del imponente imperio de los zares con la vigencia de la dinastía Romanov. Alejandra, Nicolás II y Anastasia. Son infaltables en este show las temáticas de las manifestaciones, las huelgas, los levantamientos y los motines. Leninistas, bolcheviques, revolucionarios, el pueblo ruso todo. Y para destacar, el grupo de los cosacos, en una impecable actuación. El octubre rojo de 1917 es conocido mundialmente como el punto de partida de la revolución social que culminó con el ascenso al poder del nuevo régimen, una ideología que luego disgregaría el mundo en dos, siendo esta el comunismo. ¡Gracias! 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 Entre abril de 1927 y mayo de 1950, China transitó su proceso de revolución llamado la Guerra Civil China, entre el Partido Nacionalista Chino y el Partido Comunista de China, encabezado por Mao Zedong. Fue la primera que triunfó en un país dependiente y semicolonial, donde el campesinado fue la fuerza principal y el proletariado la fuerza dirigente bajo la férrea reacción armada del imperialismo y los terratenientes. El resultado final, luego de 23 años de lucha, fue la consumación de la liberación nacional y social y la proclamación de la República Popular China. Fueron Biennóstico Gr abonnado Gr 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 ¡Gracias!